La batalla a quienes nos han votado. Vivimos del turismo, muchas familias viven del turismo y el primer motor de ese turismo evidentemente son las playas. Si los temporales se llevan las playas, se llevan el turismo, se llevan la vida. Por lo tanto, te pido que en estos cuatro años seamos capaces de conseguir poder que esas pígonas y feyeras, desde la herradura hasta la rávita, se puedan hacer. Y uno más importante, o tan importante como no, la ejecución de las canalizaciones de la presa de Rublé. Y no tengáis ninguna duda, los vecinos y vecinas de Salugreña que nuestra candidata, María Eugenia, con este pedazo de equipo, con la mirada larga, con el compromiso que tienen enorme por su pueblo, que hay que agradecerlo, con el compromiso enorme que tienen por su pueblo, van a conseguir hacer de Salugreña. El pueblo que queréis, el pueblo con el que os ilusionáis y un pueblo referente, como ha dicho el presidente de la Bancomunidad, no solamente en la costa tropical, sino en la provincia de Granada. Ya lo soy, ya lo soy. Ese pueblo referente en muchísimas cosas. Aquí el mérito no es mío, yo puedo adorar que lo hago a mi pueblo, tener grandes ideas, pero no podría sobrevivir si lo tengo detrás de lo que tengo, que es un pedazo de equipo. Y si no tengo lo que tengo ahí delante, que para mí es lo más importante, que es el apoyo de mi pueblo, es la gente, que es lo que le da sentido a lo que hago. Y nos esforzamos también en sanear cuentas. Hemos puesto las cuentas al día, cogimos en 2015 el ayuntamiento liquidando ese ejercicio con un saldo negativo de cerca de un millón y medio de euros y hemos liquidado el último ejercicio con casi tres millones y medio de superávit. Eso nos permite... Eso nos permite acometer inversiones importantes y proyectos tan necesarios para un municipio como el nuestro, como no bajar nunca la guardia en la puesta a punto y la mejora y equipamiento de nuestras playas. Y que, por cierto, ayudanos a decirle a la Junta de Andalucía que algo nos tendría que dar en relación con el lado. ¡Gracias! Muchas gracias, gracias. Primero, María Eugenia, gracias por invitarme. Tú eres una mujer que cumples tu palabra, yo también contigo Con Granada, con mi tierra, con Andalucía Pepe, gracias Eres un estupendo secretario general, un estupendo compañero en Andalucía Te lo he dicho siempre, pero hoy te lo digo aquí, en público Para que lo escuchen todos los que estéis aquí, compañeros de partido Al que nos abramos tanto en la gente Gracias